¡Ooooooooooo! ¡Qué puto lo han metido! ¡Pero si se acababan de dar un abrazo como si fueran amigas! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Lluvia de puños, tú se pegan así! ¡Eh! ¡Patada ahí! ¡Sí se pegan! ¡Ooooooooooooooooo! Y pa' casa. ¡Madre de Dios! Una tradición que se hace siempre en Perú, a principios de diciembre, pero ya sabéis que yo he estado porque he desaparecido un tiempo, pero cada año lo subo en el canal y cada año lo quiero tener. Los nuevos vídeos que nos deleitan el Takanakuy, ya sabéis. Esa tradición en la cual, pues bueno, entre clanes o familias se pegan y bueno, básicamente hacen una lucha de forma controlada, con árbitros, pero es gente que tiene un rencor de otra persona. Ya sabéis que yo quiero participar en ese Takanakuy, o al menos, bueno, de momento verlo. De momento ir a ver un B, una vez. Ya después, si vamos a participar o no, bueno, pues dependerá de mi estado físico, y también de mi rival, ¿no? Que me pongan un rival fácil, por favor, no quiero que me partan la cara, por favor, por favor. Pero sí, hay que decir de que el Takanakuy es algo que me gusta un montón, me gusta ver las peleas, sobre todo entre hombres y mujeres, que también es una locura. Las mujeres se pegan unos palos, que es alucinante. Así que bueno, hoy os traigo el Takanakuy de 2021. Espero que os guste un montón y ya sabéis, si queréis, pues bueno, que yo vaya, grabe o incluso participe, darle un pedazo de like al vídeo. Y dicho esto, vamos a verlo. ¡O vamos para allá! ¡O vamos para allá! El Takanakuy, señores. Es que aquí se pegan una de palos, tío, que es alucinante. ¡Es alucinante! ¡O vamos para allá! Se nota que es 2021 porque hay gente con mascarilla, ¿eh? Lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí, hay gente con mascarilla, es 2021, ¿vale? Así que nada mal, nada mal. Se ha hecho, se ha hecho que eso es lo importante y vamos a verlo. ¿Y este de amarillo entero? ¡Es la baililla contemporánea! ¡La mandolina de unido! ¡Oh, qué son los bailes! Lo que me encanta son... Esto es que llevan... Esto es una gallina, un pollo, ¿qué llevan en la cabeza, tío? ¡Es alucinante! ¡Es un cisne! ¡Ojo que empezamos! ¡Empiezan los palos! ¡Con tacones! ¡Va con tacones a pegarse! ¿Pero esto qué es? ¡Para cualquiera quiere demostrar su afición! ¡Para chandraca, Mirma! ¡Alguien! ¡Alguien que quiere jugar más! ¡Va con tacones! ¡Para cualquiera! A ver, maestro... ¡Me permite! ¡No se agarren! ¡No se agarren! ¡Ya se oye! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Que se... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya hay problemas! ¡Bueno! ¿Habéis visto ese movimiento? ¡Ya se pone así! Aquí va a haber sangre ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pero tendría que aprovechar la altura de la otra! ¡Esta de aquí tendría que aprovechar la altura y no lo está haciendo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Ya está? ¿Ya le ha reventado la cara y has dicho que ya está? ¡Vaya palos! ¡Le ha metido, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Cómo les preparan, eh! ¡Buah! La cara de la chica con ganas de reventar a alguien, eh! Poco se habla, eh! Poco se habla ¡Poco se habla! ¡Poquito se está hablando, eh! ¡No le quiere dar ni la mano! Aquí hay cosas de por medio Recordamos que estas peleas normalmente, si no recuerdo mal Que ya ha pasado un año Es porque es algo que tiene ahí entre alguien un poco de raspilla Y ahí es como se solucionan, pegándose ¡Cuidado, eh! ¿Qué habrá sido la pelea de estas chicas? ¡Uh! 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 ¡No se tocan, no se tocan, no se tocan! ¡Oh! ¡La tocó, la tumbó! ¡La... ¡Uy! ¡Eh! Patada ahí ¡Ella es... Sandy ¡No, no era la profesora ya! ¡Pero, chata, bancho, Sandy! ¡A ver! ¡Respadero, o sea! Ha ido a darle una patada en la cara a la otra, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ah! ¡Que siguen, que siguen! ¡La tumba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puñetazo lo ha metido en el suelo! Y no puede faltar la pilsen en el suelo, eh ¡No puede faltar la pilsen en el suelo! Ya aquí también Pero... En el ring había una pilsen puesta ahí en el suelo, eh ¡Dios mío! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Están en Arequipa, eh Porque, si no me equivoco Aquí tenemos El maravilloso volcán El Misti ¡Ojo, eh! Bien, se da la mano Bien, esto es bien ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo se pone esto también, eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Lluvia de puños! ¡Tú se pegan así! ¡Oh! ¡Dios! 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 La de palos que se pegan aquí La lluvia de puñetazos que hay Es increíble Y baila La cara de reventar la cara y baila Ojo, la siguiente, la siguiente participante Vamos, eh ¡Hostias! ¿Cómo empieza esta? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡El cámara, tú, enfoca bien! ¡Toma! 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 ¡Guau, guau, 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 guau No he recordado estos momentos, eh De que, tras la victoria, un buen baile nunca falta, eh ¡Siga, siga, 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 eh! Se la llevan abatida, eh Destruida Tras la derrota ¡Ya acabó! Termina, Isa ¿Está o no está? A ver, que levante la mano Lo increíble son los trajes, eh Los trajes son... Son bonitos La verdad que hay que decirlo Son bonitos Para pegarse son unos trajes bonitos Podrían vestirse de militar Podrían vestirse con ropa, pues, para romper, ¿no? No, no, pero se visten bonito La verdad que hay que decirlo ¡Ojito, eh! ¡Ojo, eh! Ahí está la entrenadora dándole una charla técnica Antes de... Tienes que partirle la cara ¿Sabes? ¡Bueno! La otra se pone arena en la mano Espectacular ¡Ah, se quieren! ¡Qué bien! Ahora sangre ¡Oh! ¡Hostia, cómo empezó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos seguidos? ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dios, cómo aguantan! ¡Qué parisa le está dando! ¡Hostia, el guardia, el guardia no puede, eh! ¡Oh! ¡Qué patada la ha metido! ¡Pero si se acababan de dar un abrazo Como si fueran amigas! Y he dicho la broma de sangre Y mira, ¿eh? ¡Qué patada la ha metido! ¡Mira! ¡Toma! ¡No vale, no vale! ¡No vale, no vale! ¡Y siguen, y siguen! ¡No pueden separarlas! Si se acababan de dar un abrazo ¡Y casi un beso! ¿Pero qué ha pasado ahí? Cada año digo que quiero participar Pero cada vez que veo las peleas Me lo replanteo ¡Ojito, eh! ¡Por ficha te busco! ¡Has adotado! ¡No me siguen! ¡No me siguen! ¡Atentos! Estos no se han dado ni la mano, eh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Oye, el árbitro El árbitro se lleva un palo de por medio Segurísimo, es decir, este pobre hombre Este pobre hombre se lleva más de una patada De un puñetazo ahí, sin sentido Pobre hombre, eh, están muy mal pagados los suyos Espectacular ¡Ojo, ojo! ¡Otro más! ¡Ojo, ojo! Esto es un poco ilegal, creo yo Porque no hay comentarista, no hay nada La gente se está acercando Esto es una pelea que a lo mejor no se ha podido dar Y se van a reventar la cara ahora delante de todo el mundo Pues con el público de árbitro, me imagino Y este trae la cerveza En vez de ir a separar a lo mejor a su prima A algún familiar, a algún amigo suyo Se va a pegar, no, él trae su vasito Y sus chelas para verlo Desde más cerca, me encanta Me encanta el Takanakuy ¿Se pegan o no se pegan? Parece que sí, eh ¡Sí, se pegan! ¡Ooooh! Y pa' casa, y pa' casa Que no nos ha dado tiempo a pegarnos Tranquila Ven, vamos pa' allá ¡Pum! A dormir ¡Hala! Y pa' casa ¡Qué locura! ¡Qué locura! Como siempre el Takanakuy No me para de sorprender Las peleas son espectaculares Cómo se pega la gente Es increíble Pero nada Espero que os haya gustado un montón el vídeo Siento por traerlo tarde Pero ya sabéis que siempre aquí en el canal Lo traeríamos cada año Así que nada Espero que os haya gustado un montón Dale like, suscríbete Comparte el vídeo Y nos vemos En los siguientes vídeos Y feliz Navidad Y felices fiestas Y feliz año nuevo Por si nos vemos ¡Hala! Un saludo ¡Hala! ¡Hala!